¡Bien! ¡Dala, Uti! ¡Dala, Uti! ¡Dala, Uti! Es muy igual, ¿eh? Es muy igual. Muy parecida, ¿eh? Creo que es una de las cosas más importantes en lo que fue mi vida, ¿no? Porque haber tenido esto, digamos, la bicicleta, fue uno de los sacrificios más grandes que hizo mi mamá. Mi primer auto, digamos. Y acá teníamos un canastito, acá en el canasto iba el bolso, y acá teníamos un canastito que había hecho mi papá con fierro, enganchado así acá, y el canastito acá, y iba mi hermana sentada ahí. Lluvia, tormenta, viento, por varios barrios ricos, varios pobres, nada, por todo. La verdad que por todo. No hubo nunca nada fácil en la vida. Durante tres, cuatro, cinco, seis, siete años donde me llevó a entrenar. Todo esto es gracias a mi mamá y a la bicicleta. ¡Vamos! 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 Son todo. Yo lo siento acá, volver otra vez a mi casa, porque la siento como a mi casa. Tener ese privilegio de haber llegado, de que se haya llenado la parte de afuera del estadio de Benfica. Benfica, por eso digo que es mi casa en Europa, ¿no? Porque fue donde llegué, donde me hice realmente del todo jugador. ¡Vamos! 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 Tuve la posibilidad de... Esto quiere decir que estoy viejo, ¿no? Pero tuve la posibilidad de jugar con Ruy Costa al lado y ahora lo tengo como presidente. ¡Vamos! La Champions es lo más grande que se puede ganar y es algo muy lindo. ¡Vamos! Creo que tuve esa posibilidad de poder conquistarla, de poder levantarla y es una... una sensación única eso. Uno que vive de chiquito es lo que te da la posibilidad de... de pelearla, ¿no? De lucharla desde chiquito, ¿no? Hoy en día, con 35 años que tengo, lo sigo haciendo dentro de la cancha. Siempre quiero más, siempre quiero más goles, quiero más asistencia. Los roles cambian, ¿no? De jugar Europa League, de jugar Champions. Y, nada, creo que eso me dio la posibilidad de crecer, de ser quien soy hoy. Y, bueno, creo que el querer seguir ganando y ganando me lo ha demostrado este club. Lo único que tenía en mi cabeza era volver a vestir esta camiseta, volver a ser feliz donde había sido muy feliz. Y, nada, eso fue lo único que tenía en mi cabeza. es un tejido antiguo, la inteligencia más gemacht whichita haría不olds. Nos vemos ahora mismos que vías mas anti. Gracias por ver el video.